¡Suscríbete! Mamá te ha puesto los cuernos, ¿no? Ya sabéis, se oye todo en esta casa. Castigada hasta el verano. Castigadme, pero ¿sabéis una cosa? Que yo no tengo la culpa de que no sois felices. Tenía como ciertos prejuicios. Una serie española, sexo por medio, comedia y tal. Pero he visto varios capítulos y descubro que me sonrío, me río. Incluso en ocasiones, con diálogos, situaciones, ¿no? Y luego, evidentemente, entre estas tres parejas, yo tengo mi favorita. Y hay una que cuando aparece en ellos me desinflo mucho, ¿no? Que es estos señores mayores, el que va como de súper juvenil, ¿no? Y la mujer... Me hace mucha gracia el personaje de la Argentina. Insoportable. Y maniobrera continua. Hay que ser muy buena actriz para ser tan insoportable realmente. Y aquí está una actriz que a mí me ha encantado siempre, que es Castro. Que me parece una señora como muy sensual y muy creíble. A mí lo que pasa es que hay un problema. Cuando las series son sobre grupos de amigos, el vínculo no es muy dramático. Si te fijas, está Siete Vidas, está Friends. Las series sobre grupos de amigos siempre son muy graciosas. Porque a diferencia de una familia o de un hospital, si con tu amigo hay un conflicto, lo dejas de ver y se acabó. Y entonces me parece que esta no es tan humorística para funcionar como serie de grupo de amigos, ni tan dramática para funcionar en el otro sentido, ¿no? O sea, te parece un híbrido. Sí, y no me funciona tanto. Y sin embargo me gusta, me gusta Castro y Toledo. Me gusta la familia central, ¿no? No me gustan tanto las otras parejas, en realidad.